El caso de Sofía Franco debería hacernos pensar que ninguna mujer debería ser una víctima perfecta para que el sistema de justicia la atienda. Las mujeres no tienen por qué ser santas para que puedan denunciar actos de violencia en contextos de disparidad de poder y que sus pedidos sean atendidos. He estado en una reunión con una amiga, ha habido una intervención policial y de fiscalización de la Municipalidad de La Molina y también ha habido un dron que estaba volando encima del domicilio de la amiga. Entonces Sofía a raíz de eso llama al señor Álvaro y le crepa lo que está pasando. Esta denuncia que he hecho yo contra ella, que espero que para ella sea algo reflexivo. En el sentido de que sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas. En casos de violencia hay que tener dos consideraciones. Primero, no evaluar solo la conducta. Muchas mujeres que sufren violencia toman medidas desesperadas para conservar su integridad, es decir, se defienden. Segundo, cuidado con las estrategias de los hombres, varios se victimizan y culpan a la otra parte, exponen sus asuntos privados, la presentan como mala persona, pero ellos no asumen ninguna responsabilidad. La violencia contra las mujeres es el resultado de un orden social que otorga poder y privilegio a los hombres, especialmente los hombres blancos, heterosexuales, con recursos económicos y que subordina a las mujeres. La violencia contra nosotras es una manera de controlar nuestras vidas y de disciplinarnos. La ley 30364 adopta este enfoque de la violencia y en ese sentido es un despropósito afirmar que discrimina a los hombres por su condición de tales. La ley 30364 adopta este enfoque de la violencia contra las mujeres.